Hola amigos del canal OneVision, bienvenidos a nuestro programa Salud y Vida. Hablaremos hoy de un tema que afecta a un gran número de personas y es el tema de cómo afecta los fármacos o la farmacodependencia en nuestra higiene oral, en nuestra salud oral, cómo afectan las drogas en nuestra salud oral. Entonces, recordemos que normalmente la población en Colombia hay un gran número de personas que son consumidoras de sustancias alucinógenas. Este tipo de personas están encaminadas hacia el probar una cosa, una sustancia, luego prueban otra, luego prueban otra y esto lleva un gran número de consecuencias en cabida oral. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes son pacientes que nunca acuden al odontólogo a no ser que estén muriéndose del dolor. ¿Qué pasa con ellos? No vienen solos, vienen normalmente acompañados de alguien que es un familiar que los encontró en la calle, un familiar que los encuentra mal de su cabida oral y entonces acuden y siempre vienen a que les extraigan los dientes. ¿Por qué? Porque estas sustancias alucinógenas logran dañar toda la estructura dentaria, empezando desde el esmalte dental, la dentina y la pulpa del nervio. Como normalmente este tipo de sustancias causan necrosis, estas necrosis no dejan doler el diente de forma inmediata. Algunas veces este tipo de necrosis lo que hace es inflamar la cara y ellos vienen con una inflamación severa porque ellos además de que consumen estas sustancias no se cepillan, entonces no tienen esa prioridad. Ellos están solamente pensando en el consumismo de estas sustancias, sea marihuana, sea estas, si sean pepas o sea el crack. Este tipo de sustancias ayuda a que la película de la placa bacteriana o toda la placa bacteriana tienda más a la acumulación en toda la parte de los dientes, sobre todo en la parte palatina de los dientes superiores y en la parte lingual de los dientes anteroinferiores. ¿Qué pasa con esto? Pues además de que se generan tantas manchas, tantas pigmentaciones y que estas pigmentaciones ocultan la placa bacteriana muchas veces o ocultan muchas caries, la gente se ve y se dice pues estoy manchado porque es normal, yo consumo marihuana, yo meto crack. Entonces esto ayuda a que no esté uno tan pendiente de su salud oral. Además de eso pues el sangrado, normalmente el consumo de marihuana o el consumo de cigarrillo también ayuda a que no haya tanto sangrado, entonces que haya como una vasoconstricción en la parte de la boca. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente no va a haber una enfermedad periodontal como una gingivitis muy marcada, entonces el paciente como no sangra mucho, obviamente va a tener que ir al odontólogo solamente cuando los dientes empiezan a tener una movilidad. Recordemos que cuando el paciente tiene movilidad dental o algún tipo de dolor a la sensibilidad es porque los dientes ya han perdido el tejido de soporte. Si además de perder el soporte óseo, pierden la estructura dental o una caries demasiado extensa en su corona o muchas veces una caries radicular, pues obviamente tendríamos que extraer el diente. Muchos de estos pacientes son pacientes de estratos socioeconómicos muy bajos, entonces pues no cuentan con el dinero ni con el factor económico para hacerse en un tratamiento real. Entonces ¿qué hacen ellos? Me duele el diente fácil, lo sacamos. Tengo actualmente en la consulta varios pacientes que son pacientes rehabilitados y que ya como que caen en cuenta de la importancia del tema de los dientes y ya quieren volver nuevamente a una sociedad que los acepte con el tema de que ya están rehabilitados. Pero el tema de los dientes que se perdieron, el tema de los dientes que están dañados, muchas veces las bocas que están en mal estado, pues no dejan que de pronto ellos obtengan un trabajo o obtengan una aceptación en la sociedad. Entonces la invitación es para que siempre que ustedes vean un paciente que es consumidor de alguna sustancia, bueno, primero pues llevarlo a un consultorio, a una terapia psicológica, o si hay que internarlo en un centro de rehabilitación, pues lo internemos y no pues más adelante pues tengamos más problemas mayores. Y otra de las invitaciones es estar muy pendiente de este tipo de pacientes en cuanto a su salud oral. Cuando hace mucho tiempo trabajé en Niños de Papel. Niños de Papel es una entidad sin ánimo de lucro que tiene muchos pacientes consumidores. Desde allí tienen pacientes desde los 9 años hasta los 18 años, todos por hogares. Este tipo de pacientes todos tienen muy mala higiene oral, todos son consumidores de sustancias muy fuertes, todos tienen enfermedades periodontales demasiado marcadas, pero desafortunadamente pues estos centros no cuentan con una asistencia ontológica muy fuerte. Entonces, de esto tiene que hacerse cargo pues la familia de cada persona o de cada paciente. Normalmente en ellos se ve muy marcada la parte de las pigmentaciones, es decir, las manchas en los dientes. Segundo, los malos, el mal aliento pues la litosis es demasiado fuerte porque ellos pues si duermen en las calles, muchas veces se quedan dormidos dos o tres días por este tipo de sustancias y no tienden a cepillarse, no tienen una muy buena higiene oral. Pues además del consumo de la sustancia están generando ácidos gástricos y esto genera también un mal aliento. Pacientes que tienen muchas manchas y muchas caries debajo de esas manchas, entonces vienen y me dicen es que tengo manchas y al retirar las manchas son pigmentaciones que ya no se quitan y que son caries demasiado fuertes. Entonces ahí hay que hacer ya tratamientos de conducto si quieren salvarlos, pero como les decía ahora, un paciente de estos casi no cuenta con los recursos económicos para realizarse un tratamiento. Entonces casi siempre hay que extraer la pieza dental. Amigos, la invitación es para que traigan a esos pacientes que tienen de pronto familiares, de pronto amigos que consumen ese tipo de sustancias, que de pronto no está tan marcado, que fuman una que otra cosita para prevenir que este tipo de pacientes pierda algún tipo de diente o algún tipo de estructura dental. Si ustedes conocen a algún paciente que es consumidor de sustancias alucinógenas, pueden traerlo y pueden ayudar y contribuir a que este paciente tenga una salud mental y una salud dental muy buena. Este tipo de pacientes también tiende a tener boca seca o algo que se llama serostomía, que es la disminución del flujo salival. Entonces hay muchos factores que ayudan a que todo este tema se complique más. Boca seca, acúmulo de placa, sustancias alucinógenas en boca, pigmentaciones, malos hábitos higiénicos, una caries pequeña puede avanzar y además de eso terminar con una pérdida de diente por una enfermedad periodontal muy marcada. Entonces amigos, la invitación es para acudir a Alexander Ardila de Ontología Estética en la calle Octava número 552 del Centro de Pie de Cuesta o solicitar una cita al 316-19-364 o al 655-4091. La valoración no tiene ningún costo. Gracias.